Exatlón México, ¿por qué no hubo eliminación y quién se encuentra sentenciado? Antonio Rosique permitió a todos los atletas avanzar una semana más dentro del reality, pero en esta semana un integrante del equipo azul ya está instalado en el próximo duelo de eliminación. Exatlón México cerró su primera semana, la cual estuvo llena de emociones y de polémica entre los participantes, quienes entregaron su máximo esfuerzo con la intención de evitar la eliminación, pues nadie deseaba terminar con su sueño tan pronto, ya que todos llegaron con la firme convicción de levantar el trofeo de Exatlón México, además de llevarse el premio de un millón de pesos. Anteriormente se llevaron a cabo las batallas para definir quiénes tendrían que luchar por su lugar en el reality, siendo los hombres los que se encontraban en peligro de ambas alineaciones, pero el equipo rojo sacó su coraje en los dos enfrentamientos, logrando esquivar todo tipo de peligro, por lo que el equipo azul quedó contra la pared y tuvo que enviar a sus dos elementos con más bajo rendimiento para el duelo de eliminación. Antes de esto, Javi Márquez optó por quitarle el 3% de rendimiento al exintegrante de Acapulco Shore, Yawi Méndez, aunque ni con esto fue candidato para enfrentarse en la eliminación, pues al final tanto Ernesto Cázares como Javier Cortés tuvieron que batirse en duelo, algo que rápidamente despertó la inconformidad de los seguidores del reality. Ante esta situación, las críticas por parte de los seguidores del reality no se hicieron esperar, resaltando que Javier Cortés, el recién llegado a esta nueva temporada, es más valioso para el equipo que Yawi Méndez, quien pareciera estar protegido por la producción. Por su parte, Rosique dio un anuncio importante en el que destacó que por ser la primera semana se les daría a todos su espacio de aclimatación y por ello nadie saldría. Sin embargo, el perdedor de este duelo quedaría instalado de manera automática en la próxima eliminación. La batalla se llevó a cabo en el circuito del deshuesadero donde tuvieron que enfrentarse superando los obstáculos. Es de resaltar que fue un juego sumamente reñido, ya que Javi peleó hasta el final contra el campeón de la primera temporada, pero no le alcanzó para superarlo. Es así como, a pesar de lo que suceda en las próximas supervivencias, ya sea que nuevamente tengan que ir puros azules a la batalla final o contra los rojos, Javier Cortés deberá defender su continuidad el próximo domingo, 19 de noviembre, por lo que deberá prepararse si quiere permanecer en la aventura deportiva. Ahora bien, es de mencionar que algunos seguidores del equipo rojo también quedaron inconformes con la decisión de la producción, pues resaltaron que el equipo rojo se esforzó para ganar ambas supervivencias para que al final no saliera ninguno de sus rivales, y ahora todos corren riesgo nuevamente de asistir a una batalla de eliminación.